Hola chicos, ¿cómo están? Estamos jugando a AvatarBot. Hoy les voy a enseñar cómo decorar toda mi casa. ¿Verdad? Vamos a mi casa. Vamos a mi casa. Ok chicos, recuerden que este es mi primer video. Y bueno, bueno chicos, vamos a comenzar a acomodar todo esto. Miren, estas cosas no sé si se les gusten o no les gusten. Yo voy a poner esto aquí que está en la casa, la primera casa de AvatarBot. Que es la Xochis aquella, si las vamos a mostrar. Yo le voy a poner, no sé dónde la pongo. Aquí, 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 aquí. Para que ustedes vean. Así, como así. ¿Verdad? Vamos a poner, no sé dónde poner esto. Vamos a buscar en el almacén para que tenga aquí. Ah, podemos poner esto. Bueno, vamos a poner esto aquí. Y vamos a poner las mochilas de los niños aquí. Hola Piqui. Bueno, entonces, vamos a poner estos audífonos. No sé dónde pongo. Vale. Ajá. Y estoy con mi hermanito Gaby. Hola, hola Gaby. Eh, vale. Eso. No. No se ha dio de tiempo. Sí, Gaby. Bueno, entonces, vamos a poner esta cosa de, no sé. Ah, es de el bebé. Ahorita que lo voy a poner. Vamos a poner el maquillaje. Creo que la cosa del bebé lo voy a poner aquí. Es de, ay, mi teléfono. Ay, se me cayó. Vamos a poner el maquillaje. ¿Lo piste? ¿Otra teléfono? Tengo mi llamada teléfono. ¿Sabes por qué? Eh, vamos a poner la zona de maquillaje. Aquí se ve. No pasa. No pasa. No pasa. Hay que poner esto aquí, que ya no encuentro. Y si no, lo agarra yo. Ay, se cayó, güey. No debería chupar. Hey, chicos, no hay una animación de... de chupete. Qué raro, no hay una animación de chupete. Bueno, me gusta cómo tiene chupete. Ajá. Vamos a quitarle esto aquí. Ajá. Ay, no se pone. Bueno, no será. Le voy a ponerlo aquí. Voy a ponerlo ahí. Vamos a poner esto aquí. Vamos a ponerlo aquí. Uy. No se quita. Ay, bueno. A ver, es que me tengo que poner aquí. Aquí. Vamos a ponerlo aquí. Aquí. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Primero, lo primero. Vamos a ponerlo aquí. Lo que nos guardamos. Y debería entrar. Para entrar. Ah, vamos a ver. Voy a ponerlo aquí. Por favor. La tabla que está. La voy a poner acá. Esta la pueden encontrar en la escuadra. Vídeo, muy grito. Ok. Vamos a poner estas cajas que serían muy bonitas. Que serían demasiado bonitas. Las pueden poner ahí, por ahí. No sé. Las quieran. También la pueden usar para caja de rubetes para los niños. Vamos. Vamos a la izquierda. Ah, van a poner también. Voy a poner un librito aquí. Como ya puse. Este. También ponen este librito. Que todos estos libros que estoy poniendo. Son los de la web de ella. ¿Verdad? Vamos a ponerlo aquí. Mira, el bebé está muy emocionado. Porque va a tener muchas cosas para su padre. Le vamos a poner esto. Aquí creo que lo voy a poner. Para grabar el video. Para ustedes. Y pongo esto que creo que es presente. Ay, otro teléfono. Genial. Podemos de poner este mojito aquí. Esta chaqueta aquí. Donde pongo. Pongo esto aquí. Pongo la mojita. Pongo esto aquí. Vamos a poner esto. Pongo esto aquí. Ah, se metió uno en el otro. Ah, aquí vamos a poner esto aquí. Este. Y vamos a poner este de aquí. Ay, pero no entra. Ay, ahora ahí se puso, chicos. Ok. Vamos a poner este. Este de aquí está aquí. ¿Verdad? Bueno, lo voy a poner acá arriba. Porque sabe que se lo puso. ¿Cuál me importa? Ahora vamos a poner. Estas aritas no sé dónde lo puedo poner. Aquí. ¿Qué pasa? No sé. Este de pizzería lo voy a guardar porque no tengo tanto espacio. Pero ya saben. Bueno, a veces uno no tenía plata para gastar plata. Así pues. Vamos a poner este peluche aquí. Vamos a poner esta lamparita. No sé dónde la pongo mejor. Pongo el libro aquí. Y pongo el pizzería aquí. ¿Qué te parece, Gaby? Ok. Vamos a poner este libro aquí. Este mojadito no sé dónde lo quiero poner. Pero yo lo voy a poner aquí. ¿Verdad? Para cuando lo vemos. Ah, vamos a poner. Miren, miren, miren. A mí me encanta esto. Pero no, no lo estamos entendiendo. Yo lo voy a poner aquí. El juguete del niño lo voy a poner ahí en la pongo. Aquí tengo un millón de... Este, de sartillo. No sé si se me gustaría. Miau. Siga bien. Ay, yo quiero. Miren. Miren, miren, miren. Miren las cosas que tengo. Ya van a ver. Miren estas cosas que tengo aquí. Tengo dos porque ya que... Ya que los borré y yo tenía los sartillos. Así que yo los puse y después los borré. Por ejemplo, me pongo este sartillo. Después lo devuelvo el mundo. Y después, pues, están los mismos sartillos y los tiros o los otros. Y ahí tengo dos. Se los voy a mostrar para que... Estos me encantan a mí porque son tan bonitos y me encantan. Estos también me encantan que son las florecitas que son de Barbie. Estos no sé dónde los conseguí. Creo que en la tienda kawaii. Estos los conseguí por la... Estos los conseguí en la tienda kawaii. Oh, bah. Estos los conseguí en la tienda de... De la zapatería. Estos también los conseguí en la tienda kawaii. Estos los encontré en el pack. Estos de Pixar. Estos de rayos los conseguí en la... Fuera, no sé. No me acuerdo. Estos los encontré en el ballet. La señora que tiene eso. Ya les digo. Vamos a poner sol enteros donde los pongo. Águila. No, aquí no entran. No entran. No, no. Eso está muy mal. Bueno, entonces. Espera, ponen los... Ay, Dios. ¿Dónde pongo esto? A ver, será aquí. Ahorita es como del baño, chicos. Creo que no se ve bien así con la señora. ¿Cómo se ve? Ay, miren. El peque se durmió. Chicos, yo tengo el peque aquí dormido. Ay, bueno, me voy a quitar el peque. Ay. Se quitó todo. ¿Por qué, pues? Vale, vale. ¿Qué? Ay, no. De peque. Queda bien. Nah. Ay, el peque se molestó. Ay, no. Ay, no. Lo voy a quitar aquí. Nah, nah. Ustedes quédense en el suelo. ¿Por qué quema? Porque si no, van a quitar... Van a quitar todo. Toma, tomo. Vamos a poner esto aquí. Estas zapatas ahora que yo los tengo. Se voy a poner aquí. ¿Por qué no se me ponen? Ay, que la he caído se me puso allá. Estas zapatas de sol, lo voy a poner aquí. Estas zapatas de toallito se las voy a poner en el baño. Ahora, ¿qué es lo que me pone? A ver. En... ¿Qué lo pongo? Estas no consideran nada de zapatería. Es la chiquita. Estas lentes me encantan. Ay, Dios mío. Vamos a poner esto aquí. Estas lentes también lo voy a poner aquí. Estas zapatas elegantes. Yo creo que lo voy a hacer aquí. Esto puede ser... Por aquí. En el suelo. En el suelo, ¿verdad? Ahora no importa. Vamos a poner esto aquí. Es que tengo muchas cosas. Vamos a poner esto aquí, yo aquí arriba. Y pongo esto no sé dónde. Esto lo pongo en el baño. Ahí tengo más espacios colores. Esto lo pongo esto de yoga. Esto de mi bebé. Este es más bebé. Esto también es de mi bebé. Porque a mí, déjame moverlo. Ah, vamos a... Vamos a... Miren, cómo está jugando el bebé. Ah, esto es de sol. Yo lo conozco por ahí. Estas son unas cosas que conseguí por ahí. Si a ustedes les gustaría... Este... O con muchas cosas así como yo. O sea, voy a dar un video para que te sape a un momento. Sepan dónde conseguir todo esto. Es que me tarden mucho tiempo buscándolos para este video. Para que ustedes vean y todo eso. Si no saben, busquen en YouTube cosas así como... Que yo no... Yo no... ¡Aaah! No puedo. No puedo. Si lo repito, va a ser muy difícil. Lo que voy a hacer. Ustedes saben. Miren, me lo pongo esto. Y lo que me gusta. ¡Miren! ¡Miren! Creo que aquí parece un... Vamos a ponerlo aquí. Tengo mucha ropita aquí, Daria. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá. No me quiero dar un beso. ¡Miren! Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo como un amicito. ¡Miren! ¡Miren! ¿Por qué lo tengo? Es para ahorita que me de cuenta porque tengo esto porque... Sí, mis dos niños también. Sí, mis dos niños chiquitos. Sí, mis dos niños. Y así para... Acabé. ¿O qué? Sí. Ah, bueno. Vamos a poner estos dos sombreros aquí para que no se vean los acercios así tan feos. Ahí me cayó. Ah, bueno. Chicos, miren. Vamos por aquí. Ya, para que me acomodo aquí. Ay. Ya, ven. A ver. Ajá. Ya, vamos a poner tabuita cuando se pese en la sangre. Vamos a ponerla aquí. Esta deliciosa no sé dónde ponerlo, Dios mío. Es que quiero hacer como... Ah, ¿cómo decís ellos? Un cuarto lleno de cosas porque ya que no tengo tanto espacio. Bueno. ¿Qué más que se puede hacer? Comprarlo. No. Voy a estar gastando plata por ahí y... ¿Quién sabe? Si no me lo dan, imagínense. Si no me lo dan, no tengo plata para nada. Además, yo pensaba que la casa mítica tenía que ser toda completa porque yo sé que la casa mítica tenía que ser toda completa porque yo sé que la casa tenía que ir a la plana pero... Pero también nosotros tenemos que jugar no solamente con todo ahí. O sea, opinan. O sea, opinan. O sea... O sea, opinan en los comentarios si les gustó esta actualización. Yo no tanto porque... O sea, está muy bella. O sea, está muy bella. O sea, tiene mucha, 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 no sé, copiar el juego. O sea, eso está muy bello. Pero eso lo de comprar no me da cuenta porque si no tenemos plata vamos a estar ahí viendo a los youtubers comprando eso y nosotros no. Bueno, eso la verdad que... ¿Qué? Bueno, después vamos a ver si pasa algo para... Bueno, voy a poner esta caja aquí. Así lo digo. Aquí. Creo que traje demasiadas cosas, ¿verdad? No sé. Traje muchas cosas, ¿verdad? Uno le gusta llevar todas estas cosas porque... Porque después... Y después cuando quiere una cosa, uno no tiene. Y para mí, bueno, cuando uno la busca, ya la tiene. ¿Verdad? Y ahora que voy a acomodar aquí. Y se puede sentar a mí. Aquí está recobada. Y ahora... ¿Verdad? ¡Uy! No, no, no tiene un desastre aquí. Yo también. Está más limpio que yo. Y... ¡Estamos tirando! ¡Ah! 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 ¡Eso es pegadolo! ¡Ah! ¡Me trae el dobro! Bueno... ¡Ah! 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 ¡Me pegó ya, vaticos! Que se me pegó ¡Suscríbete!